Música Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, 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 ¿cómo se ven? Muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Palabra Autorizada. Rafael Crosneri, mi nombre, los voy a estar acompañando hasta las 11 horas de este domingo 6 de septiembre, el primer domingo en este nuevo mes, que tenemos el programa ya número 14. Han pasado rápido nuestra serie de programas que hemos tenido de Palabra Autorizada que nació, Vamos a recordar y situarlo en cuarentena Frente a la falta de deporte También de noticias en lo que es el ámbito deportivo Cruyó este programa con el fin de acompañarlo A la audiencia de radio y comedios AM1220 Para distraernos y corrernos del mundo y de lo que pasa en Argentina Un país que va a hacer la mención Sigue en alta con los contagios que registraron 6.986 nuevos contagios en todo el país Y 120 personas fallecieron en las últimas 24 horas Va a ser el único comentario que voy a hacer respecto a la situación sanitaria Ya que como les digo y les repito, domingo a domingo Nos buscamos correr acerca de lo que pasa en el mundo de la política Y también de la sanidad Para tomar un entrevistado Traer a alguien que tenga algo para decir Que sea una palabra autorizada, valga la redundancia Y preguntarle qué piensa acerca de lo que está viviendo Acerca de cómo lleva la cuarentena Y también sobre su trayectoria deportiva Que ha sido y que es muy rica Variando de cada personaje que vamos a ir diciendo Un mundo del deporte Que ha tenido mucha actualidad en lo que respecta al club Por ejemplo, ya que descalificaron a Novak Djokovic en la cuarta ronda Por pegarle un pelotazo a una jueza de línea También se corrió la Fórmula 1 Y tuvo novedades Ya que Hamilton no estuvo en el podio Sino que en primer lugar estuvo Gasly, el francés En segundo Sainz, el español Y en tercero Troll Recién en el quinto puesto estuvo Mercedes Con Valker y Cotar Algo novedoso y que fue noticia en el fin de semana Ya que se cortó nuevamente con la hegemonía de Mercedes en el podio Pero como decía antes En el día de hoy tenemos un entrevistado muy particular A alguien con quien ya he conversado muchas veces Acerca del deporte y del fútbol También de su trayectoria deportiva Oriundo de la localidad de Finan Aquí de Finan De la ciudad de Lincoln La signo referencia Y que es una persona que vale la pena explicar Todo el fútbol Sino también su filosofía de vida Y que haciendo referencia a Fernando Signorini ¿Qué tal, profe? Rafael Crosinoli te saluda ¿Cómo te va? Hola, papá y buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, profe, todo tranquilo ¿Ustedes cómo está? ¿Cómo viene llevando la cuarentena? ¿Qué estaba haciendo antes que lo llamemos nosotros? No, es que mirá, estaba escribiendo Estoy tratando de redactar mi segundo libro Así que estaba Como todos estos días anteriores, ¿no? Bueno, no quiero revisar sobre lo mismo Pero me gustaría saber Hemos conversado hace poco también en cuarentena junto a usted Y por esta misma radio Acerca de qué recomendaba en su momento a los jugadores Para ser en cuarentena Usted dijo Helea Hoy me corro de eso Y le pregunto ¿Qué análisis hace Acerca de la forma en que está gestionando la cuarentena en Argentina? Viste, no Yo no quisiera opinar en público Esas son conversaciones que a lo mejor Hubo opiniones que puedo vertir en una mesa de café Pero públicamente no Porque eso puede llevar a que alguno Pueda hacerme caso Y en realidad no me tiene que hacer caso Porque yo de virología Ni de tecología Hacía absolutamente nada, ¿no? Entonces Observarlo Para los privados Porque por lo que estoy viendo El programa de televisión En esto de timografía barata En lo deportivo En lo de política Cualquiera ¿Qué sé yo? He escuchado a A Neuco hablar de cuarentena A Majul hablar de cuarentena A Espero A mi ley Y digo ¿Cómo pueden ser Tan desconsiderados? ¿Cómo pueden tener tan poco compromiso Con la ética Y con la seriedad De lo que dicen? Por decir Si no saben nada ¿Por qué no se dedican A otros temas? Y que dejen que hablen los virólogos Que hablen los infectores Que hasta ellos Tienen dudas Imaginate estos tipos Es como si hablara yo Son tan pocos creíbles Como yo Por eso Yo me reservo Esa posibilidad De hablar en público Para el ámbito privado ¿No? Sí, está bien Profe Comparto Y eso me parece También importante Que usted Lo manifieste así Y en lo que es Ya su área Del deporte ¿Qué análisis hace Acerca de la vuelta A través de los protocolos sanitarios? ¿Y le parece bien? Obviamente Que haya vuelto A los entrenamientos En el fútbol argentino En la primera división No, no, para nada No estoy de acuerdo Para nada Mucho menos Con todo esto Que está ocurriendo Por directivas Que emanan De la CONMEBOL Porque creo Que es una falta De respeto A el fútbol Como esencia Como argumento cultural Están privilegiando Únicamente el negocio Y lo que va a volver Va a ser eso Va a volver El negocio del fútbol Como volvió en Europa Ahorita Sornete Estaba hablando Con un querido amigo Juan Manuel Dillo Que es el exigente De Pep Guardiola En el Manchester City Y me decía Precisamente Lo mismo Dice No sabés Lo raro Que uno se siente Jugando Cuarto de final De Champions League Con el estadio vacío Con todos esos protocolos Con Bueno Me parece que es todo Una enormidad Máxime ahora Que hay Más contagiados Que nunca Más víctimas Que nunca Y se abre todo esto El plantel de Boca Con una cantidad Increíble De contagiados Y entonces Por eso digo De una vez por todas Los jugadores Tendrían que decir Que jueguen los dirigentes Que arriesguen ellos ¿Por qué van a pegar Los jugadores Y su familia O sus afectos O sus relaciones Más cercanas Para hacerle jugo a quién? A los que están En opulentos En opulentas oficinas A lo mejor fumando una vano O tomando a lo mejor champán Y mientras tanto Los jugadores juegan Y bueno Y que corran riesgo Y si se lesiona Que se lesione Entonces Que venga Es toda una vergüenza Entonces Yo creo Que realmente Llegó el momento En que el Estado A través de los mecanismos Que tienen A través del Ministerio de Deportes El Ministerio de Salud Pública Porque en definitiva La salud De todos los argentinos Es responsabilidad De esos organismos Y bueno Entonces ¿Cómo va a venir El vecino a decirte O imponerte Lo que tenés que hacer Vos en tu casa? Y eso es lo que está Haciendo la conmemoría ¿Te das cuenta? Entonces digo Que esperaría De una vez por todas Una toma de posición Por parte de las autoridades Y de los mismos jugadores En negarse A que hagan con ellos Lo que otros quieren Recojo el guante De esta última cuestión Que marcaba Acerca de los jugadores Y una cosa que me puse a ver Es que a diferencia De la futbolista De la mujer El jugador de fútbol No se muestra Tanto públicamente Ni manifiesta Sus pensamientos políticos ¿Por qué cree que pasa eso? Esa diferencia Entre la futbolista Y el futbolista Por el temor Obviamente por el temor Porque si alguien Que presumiblemente Tendría todo el poder Para hacer de su futuro Lo que él quiere Como es Leo Messi Tuve que ceder Otra vez Ante los embates Del poder hegemónico Que maneja el fútbol Que también está conectado Obviamente al poder político ¿Qué pueden hacer Estos chicos? ¿No? Entonces La necesidad Desgraciadamente Tiene cara de hereje Como al jugador Y como al jugador No se lo educa No Cuanto más tonto Y cuanto menos comprometido Mejor Así lo manejan A gusto Y para dar Entonces no se puede Poner la responsabilidad Ni exigir Nada de los jugadores Precisamente por eso Porque a la gran mayoría Que son también De extracción social Muy humilde Lleno de carencias No los educan Entonces Les coartan Desde el primer momento Su posibilidad de rebeldía Su posibilidad de tener Una opinión crítica Les colonizan el cerebro Y los hacen Absolutamente sumisos A los mandatos del poder Previamente tomo el caso Que usted hizo mención Adelanto Porque estaba preparado Para más adelante Pero mencionó el caso De Messi Estuve pensando Mucho Y me gustaría conversarlo Con ustedes Estuvo Lo conoció a Messi Estuvo puntual En el plantel De la selección del 2010 También Creció Todo junto a Diego Armando Maradona También parecía Este caso De la relación Entre Messi y Barcelona Era una buena Entre comillas No quiero que se malinterprete Oportunidad Para dar una muestra De su carácter En contra del poder Así como Maradona Lo hizo de varias ocasiones Donde se plantó al poder Y mostró sus diferencias Y no retrocedió Pregunto Pregunto esto Porque más de un argentino E inglés Soñó con ver a Messi Con la remera De otro equipo Plantándose frente al poder ¿Usted qué cree? Que lo conoce más Bueno, yo creo que Es lo mismo Porque Como te decía Hace un rato Sería Injusto Pedirle A Leo Que adopte Una posición así Porque el único Que iba a pagar Las consecuencias Iba a ser él Como le pasó A Diego En su momento Porque todavía Los jugadores No se deciden A formar Un sindicato A nivel mundial Para defenderse De ellos Y hacer a menos De la cita Y de las organizaciones Locales El fútbol Tiene que ser De los futbolistas ¿Por qué tiene que ser De los dirigentes? Que hacen Estas barbaridades Que está haciendo Infantinos Que antes hicieron Hicieron los otros Que hace Domínguez En la Conmebol Bueno, hace falta tiempo Hay que seguir Regando Las comillas De la rebeldía Ayudarlos A que se preparen A que se comprometan A que se organizen Y eso antes O después Va a llegar Como ya se huele En tenis A nivel mundial Que hoy también Fue otra aberración A mi juicio Lo que hacen Con Con Yojo Y eso pasó también El básquet argentino Los jugadores Se cansaron De tanta mediocridad De tanta corrupción Y decidieron Tomar la organización A cargo de ellos Y yo creo que Por eso Pedirle más Dio que el primer paso Pero después Los riesgos Que iba a enfrentar Iban a ser Demasiado grandes Pero por lo menos Bueno Por lo menos Mostró la suña Y eso es una buena señal Y también Una manera De estar De elevadora La posibilidad De que En un Tiempo próximo Más jugadores Comiencen A lanzar la voz O A hacer ruido A cerrar la puerta Es decir Que hoy en día Desde el lugar De usted Como en este caso Preparador físico Que está ajeno A la vida de Messi ¿Cree que Él hizo bien En quedarse En el Barcelona Para no pagar Esas consecuencias De Típago Por ejemplo En su momento Maradona Contra el poder? Sí, claro Porque además Yo soy respetuoso De ¿Cómo voy yo A exigirle a él? Hoy escuchaba Un colega tuyo Un periodista El programa Este Relator ¿No? Uno que siempre Está enojado Que habla con mucha Demencia Diciendo Que Miguel Tendría que haber Dicho que no Y no tendría que haber Jugado más asfudo Pero que ¿Y qué es uno Para decirle al otro Lo que Yo tendría que ser Messi ¿No? Y haber enfrentado Todos los problemas Que él Sobre todo Cuando era Muy niño Tuvo que enfrentar Cuando Acá ninguno Le quería Se quería hacer cargo De su tratamiento Y después Él mismo Se metía A las infecciones Y después Hizo todo lo que hizo Y logró Todo lo que logró Entonces ¿Cómo yo Desde el llano Voy a decirle A Reinhold Menner El principal escalador En la historia De los 8000 del mundo Cómo hacer Para Llegar a la cima Del Everest Entonces Cualquiera Tiene soluciones Para el problema De los demás Pero que yo Sepa No lo tienen Para eso mismo O por lo menos Hay que ser Te repito Respetuoso Cuando uno habla Pandemia Hay que saber De pandemia Cuando uno habla De lo que hable Tiene que saber Porque si no Caemos En ese En ese sistema En que abunda La palabra Que se llenan De palabras Todos los espacios Y tampoco Era un tema Tan interesante Porque Mientras tanto ¿Por qué no hablan? ¿Cuánto tiempo Ocupó En los medios La muerte Injusta Y perfectamente Evitable De Manuel Ortega Por ejemplo El futbolista Que se inició Cuando golpeó Su cabeza Contra el muro Del campo de juego Que por culpa De responsabilidad Dirigencial Y de esa misma negligencia Porque el muro Tenía que estar A cinco metros Y estaba Él perdió la vida ¿Cuánto tiempo ocupó? No, no sé Algún par de horas Y esto de Nefi O el campo de los jugadores juveniles Ha habido dos Este año Alexi Ferlini De Colón Y Leandro Latorre De Aldocibi Que se quitaron la vida Tras quedar libres De sus respectivos clubes De eso hace poco hablamos En Sergio El padre de Leandro El juvenil De Aldocibi Como dije Él manifestaba Que le soltaron la mano Al chico Estaba en una pensión En una ciudad De la cual Él no era un hijo Y de repente Se encontró Con nada Y en la calle Y el chico decidió Incidarse a raíz de este Y tampoco Los medios obviamente Visibilizaron eso Bueno Y también hubo Un tiempo antes También en Santa Fe En una liga de Santa Fe Un chico Arquero De 17 años Que se plantó en el arco Para tratar de Contener un penal Del equipo adversario Le pegó La pelota en el pecho El chico cayó Pidieron la ambulancia No había ambulancia No había defibrilador Y el chico Pasó ¿Y quién se ocupa? ¿Y quién habla de eso? Eso sí es preocupante Eso sí es terrible Yo estoy pensando En los padres Que a lo mejor Están escuchando el programa Cuando se hacen creer Que la alta competencia El deporte Sigue para mejorar La salud Mentira Hoy la alta competencia Es una patología Y hay que tener mucho Pero mucho cuidado Porque si no están Las condiciones dadas No se puede Practicar O Obligar a los chicos Sobre todo En la formativa A hacer Grandes esfuerzos Con eso de que hay que ganar ¿Cómo que hay que ganar? Y el deporte Eso se va Tiene que servir Para otra cosa Entonces Lo de México Se forma parte Del mundo De la frivolidad De la cosa ¿Qué sé yo? Sin demasiado sentido Y que seguramente Cualquier resolución Que él hubiera tomado No le iba a mejorar Ni le iba a perjudicar La vida a nadie Ah, pero sin embargo También Hasta en los programas políticos Hasta en los programas políticos No Entonces Se adaptamos La sociedad argentina Ha sucedido Un deterioro cultural De valores Que creo que debe Preocupar a muchos ¿No? Sí Y ahora Volviendo al caso De los jugadores Y quizás usted Al haber tenido Una trayectoria tan rica En contacto con Diciendo Subbolistas famosos Nos podrá Rescindar Con mayor sensación Donde La homosexualidad Ha sido un tema tabú A lo largo de la historia Del fútbol Mundial ¿Por qué creen Que nunca un jugador Profesional Mostró públicamente Su homosexualidad En actividad? Por lo mismo Porque es un problema Un problema cultural Estamos todavía Padeciendo La influencia De una época Tristérica ¿Cómo va a ser Un jugador Que está expuesto Por cosas A lo mejor Mucho menos O mucho más Trilladas Por la gente Pero que sin embargo Cuando No sé De pronto Pierde un gol Lo hace un gol En contra De Cain Con una ferocidad Incomprensible ¿No? Imaginate que hasta En una pequeña localidad En un barrio Todavía Existe Que es Que es Arcalismo De que si hay Una mujer O un hombre Que ha elegido El sexo Que quiere Todo el mundo Y García Lorca Por el Federico García Lorca Era homosexual Y comunista Y fue por eso Perseguido Torturado Y masajrado Y sin embargo Siendo homosexual Y comunista Dejó una obra Que va A trascender Pero por milenios A estos miserables De los que no se van A acordar Ni siquiera De los parientes Cuando Cuando se mueran ¿No? Y también Oscar Guay lo fue Y gente maravillosa Del arte O de cualquier otro tipo De De disciplina Creo que Te repito Todavía En las escuelas Hay mucha resistencia Para Dar charlas Sobre sexualidad O para que existe Una materia Ya desde el primario Para ayudar a los chicos Porque los chicos Tienen toda la posibilidad De ser Mejores que nosotros Porque ¿Qué mundo Le estamos dejando? Los chicos no son De ninguna manera Vasijas De las que hay que llenar De palabras Son antorchas Para las que hay que ayudar A encender Y bueno Después sí Controlarlo un poco Para que no Descaten A lo mejor Un Un incendio Verás que lo pueda Poner a riesgo 30 mil desaparecidos Hablan de que riego ¿No? Pero te repito Creo que es una enormidad Y siempre todo Metiéndose en la vida En la vida De los otros Esto es lo mismo Que cuando se criticaba Diego Porque había caído En la adicción Entonces era un negro Drogadicto No, no era un negro Drogadicto Porque también En las altas Esferas De la más opulenta Sociedad Y de la aristocracia Se consume cocaína Que generalmente No la consumen Los pobres Porque no tienen Con qué pagarla Los pobres A lo mejor Que tengan la adicción De conformar Con el peor De los alcoholes O el poxirrán ¿No? No, no Diego era Era un chico Que cayó Por motivos Que después Se pueden Analizar Que tienen que ver También con lo sociológico Supongo que Hasta con lo antropológico Y lo biológico En una adicción Que es letal Entonces hablan así Hasta que En la familia También tienen La desgracia De que haya Entonces ahí Si comprenden Y para eso Tienen otra manera De tratar el tema Creo que hay Una perversidad Y una morbosidad Todo por culpa De esta manera De ser Y este periodo Cultural Y de valores Que Argentina Sufre Desde hace Bastante décadas ¿No? Sí, tal cual Profe Es así Un mecanismo A través del que Se lo hace De la estigmatización Ya sea En el caso De las adicciones Como usted dijo O también En torno A la sexualidad Y va de la mano Con lo que marcaba usted Hoy Acerca de Las capacitaciones Y de que Es conveniente Un futbolista Dóxil A uno que se plante Y pregunte Y se oponga A Al sistema Exacto Exacto Por eso te digo Y que todo lo que Vaya en contra Del sistema Antes o después Es castigado Porque el sistema Lo perdonaba a Diego Porque todavía El limón Tenía jugo Ahora cuando Dejó de tenerlo Ya lo tenían apuntado Y bueno Y en definitiva Dijeron saber Que el poder No estaba Y el poder Lo tienen ellos ¿No? De eso quiero decir La vigencia En este caso De Julio Hizo referencia A Diego En un par de ocasiones Y quiero saber Si sigue en contacto O se ha hablado En los últimos tiempos Con él No Hace mucho tiempo Que no hablo con Diego Pero es normal Por mi manera De entender Las relaciones Yo tengo Cantidad de amigos A los que hace Muchísimos años Que no veo Ni hablo con ellos Pero ellos saben Que yo estoy Y yo sé que ellos están Y privilegiar a Diego Porque es famoso Sería una manera De A lo mejor De transgredir Ese noble Ese noble Pensamiento Como dice Borges El amor Necesita ver La frecuencia Pero Pero la amistad No Y yo creo que sí Que tiene razón Cuando él me llamó Para ayudarlo Con mitad Mundial del 2010 Hacía 14 años Que no nos veían Y Llegado el momento Me llamó Y Y después De dola Era como Si nos hubiéramos visto El día anterior Es así Bien Perfecto Sí Respondí a esa pregunta Y una de las cosas Que me quedó pendiente La última vez Que conversamos Allá En abril En esta misma radio Como dije Recordamos a los oyentes Que estamos en comunicación Telefónica Con Fernando Con el profe Signorini Es preguntarle A esta visita De su vida ¿Cree que Sirve En el super? Perdón No te escuché La última parte Y a esta altura De su vida Obviamente Que relacionado a Diego La pregunta también ¿No? ¿Cree que Sirve El test de Cooper En los futbolistas? Pero vos sabés Que no te puedo Escuchar La última pregunta Hay algo Sabés que hay mucho rumor En la leña Hay como Algo que raspa Y no te puedo Escuchar La última parte Si no creo Que en este momento De mi vida Sirva Si hay mucha fricura Normal Es un problema De la radio Que tenemos que resolver Fernando Que ahí te repito Nuevamente Que es En esta altura De su vida ¿Usted cree Que sirve El test de Cooper? El test que se hace A los futbolistas Para medir La capacidad aeróbica No, no Para nada No, no Para nada Desde Para nada Desde el año 83 En el día Que se me ocurrió Hacérselo Hacer a Diego Que venía Imbuido De todos Los conocimientos De la carrera De la educación Nacional De educación física Y Conocimientos Que me habían sido Transmitidos Por gente Que sabía mucho A lo mejor De fisiología Pero que De fútbol y de futbolistas No sabían nada ¿No? A lo mejor Sabían mucho De atletismo Y a lo mejor En otros deportes Sí, pero No, no En el fútbol Para nada Y Diego Fue muy claro Cuando Me preguntó Cuántos metros Había hecho Y yo le respondí Me dijo Cuántos tenía que hacer Y yo le respondí Me dijo ¿Y vos cuántos haces? Y cuando yo le dije Que yo hacía más que él Entonces me miré Me dijo Bueno, entonces El domingo No, no sirve No sirve Sigeramente Es un dato estadístico Más Y que En definitiva Yo creo que Cualquier test De campo O de rendimiento Que se aplica En el fútbol Es el único Y mejor recurso Que tienen los suplentes Para convencer A un entrenador Porque jugando No lo convencen Jugando son suplentes Ahora Si están primero en el hotel ¿Qué? ¿Van a ser titulares? No Imaginate que Messi Haga menos que todo ¿Qué? ¿Va a ser suplente? No Va a ser titular Si Messi sirve Sabe como Diego Como los que más saben Que eso no sirve para nada Entonces Lo que podemos extraer de esto Es que tanta tecnología Incorporada Hoy en día al fútbol Como Estos Cortiños que se utilizan O también Los fútbol En las pelotas Es parte del negocio ¿No? A mí el cortiño Me gusta Me gusta sobre todo En las damas ¿No? Todavía no me acostumbré A que lo usen los hombres Me parece que es otra De las tantas cosas Con las que El gran negocio Ingresa en el fútbol A través de la ciencia Y de Presuntos conocimientos científicos Que pueden ayudar al curador Entonces Los drones Los GPS ¿No? La neurociencia Y yo digo Uff Que jugador hubiera sido Hozeman Imagina que jugador hubiera sido Diego Si Federico hubiera existido Todo eso O Garrincha O Pelé O Di Stefano O Crack Nada bueno Pero respeto El fútbol es un hecho Cultural Una construcción De las clases populares Mucho más ligado A lo artístico Y a lo emocional A lo científico Bien Tomo una cuestión De su primer libro Fútbol Llamado La rebelión Donde hace referencia Precisamente A que siempre Sudamérica Ha mirado a Europa Y ha copiado Y traído Mecanismos Que habitaban Así Desde hace algún tiempo Sin siquiera Saber si eran efectivos Y se podían aplicar En nuestro continente Y una de las cosas Que también O sea de felicidad Es hacer la entrada En calor Que vengo Alrededor de la cancha Es un modismo Que hoy en día Sigue vigente ¿Por qué Incorporó de esta manera? ¿O por qué Los profes dicen Unas, dos, tres vueltas A la cancha Y venimos para empezar? Porque no saben Porque no saben Porque eso sí es lo mismo Cuando no sabía Tocó Tener la Esa suerte De ir casi A un hardware Del entrenamiento De jugadores Por eso yo también No me considero Un preparador físico Y niego La preparación física En el fútbol Porque es un reduccionismo Todo eso Viene del atletismo ¿No? Entonces Yo por eso No intervengo En ventada En jugador Del jugador Porque Ante todo Porque cómo Yo le voy a hacer Hacer A diez títulos Porque el arquero Entrena fácil ¿No? Pero la verdad es que van a jugar Le voy a hacer Hacer lo que a mí me parece Que me haría bien A mí para jugar Bueno pero entonces Eso es absolutamente Erróneo Porque yo no voy a jugar Y además Cómo le voy a hacer Hacer a todo lo mismo Está bien que el fútbol Es un deporte de conjunto Pero está formado Por individualidades Y cada uno Tiene necesidades No solamente físicas Sino emocionales O psicológicas Yo creo Y estoy Absolutamente convencido Además de que Entrenar es Antes que nada Educar Cómo puede ser Que jugadores Superprofesionales Necesiten Y que es Su PF ¿No? Para entrar en calor Es como pedirle No sé A Que Paco de Lucía Que es un Quimio Gitarrista Decidiera a alguien Que le afinara La guitarra Además como dice Y dice muy bien Paco Cedulo La entrada en calor Es un momento Socio-afectivo Del jugador Con el entorno No es lo mismo Solo entraba en calor A lo mejor En cancha de boca Cuando En un partido de local Cuando perdiste El clásico Anterior A River Por ejemplo O viceversa Cinco aceras No es lo mismo Que hacerlo de visitante Que hacerlo cuando el equipo Va primero Que hacerlo cuando el equipo Va último Y a lo mejor Es el último partido En el que hay Bueno Hay mil factores En distintos No es lo mismo Hacer una cancha vacía Que hacerlo en una cancha Que está hirviendo De pasión De Además Hay tantas cosas Que intervienen Hay que dejarlo libre A los jugadores Hay que transferirles La responsabilidad Hay que ayudarlos A que Cada vez nosotros Son menos importantes Para ellos Pero bueno Un poco la vanidad Un poco el hecho De que es lindo Estar ahí en la cancha Poner conitos De todos los colores Queda muy lindo Todos hacen lo mismo Y la televisión Está con voz Y bueno No olvides que Su pan que dijo ¿No? La vanidad de su hijo Malo que envenena Toda huerta Entonces tenemos que luchar Entonces tenemos que luchar Contra todo eso Y darle espacio De una vez por todas A los jugadores De fútbol Estoy convencido De hace mucho tiempo Que Y no solamente Por el preparador físico Que se llamar vacino Si no El cuerpo técnico De un equipo Que sale campeón Estuviera en el equipo Que sale último Este equipo Va a salir último Igual Y si pones El cuerpo técnico Del equipo Que sale último En el equipo campeón Seguramente Va a salir campeón Igual Te das cuenta La diferencia está En las relaciones Personales Que uno puede establecer Con un jugador Es lo mismo Que si yo no hubiera estado Junto a Diego Diego hubiera quedado Todos los jugadores De la misma manera Te das cuenta Cualquiera que hubiera estado Bueno De una vez por todas Hay que darle Un poco más de importancia A los jugadores Y esto No solamente ocurre En el fútbol En todo lo de torte ¿No? Hemos asumido Una importancia Que realmente Y sinceramente No tenemos Igual Profe No hay que dejar pasar Tampoco El lugar que ocupa El director técnico Por ejemplo Y tomando otro caso De lo que usted dice Si Gallardo No fuera el entrenador De River Y sería De patronato Yo no sé Si patronato Estaría en el primer lugar Como bien marca usted Pero ¿Qué potenciaría Y hasta educaría Entre comillas Digo Los jugadores de patronato Que van a maximizar Su rendimiento Entonces Es muy importante También Lo que puede hacer El entrenador Como pedagogo Yo lo pongo Yo tengo algunas dudas Sobre eso Porque Yo no No conozco Grandes entrenadores Con grupos de jugadores Que no están para Llegar a los primeros lugares Yo he visto Yo he estado también Con César Menotti En equipos Con muy buenos jugadores Que han jugado muy bien Y estaba un momento En que el equipo No tenía Si a lo mejor Podían jugar un poco mejor Pero Los resultados Generalmente No variaban El fútbol Es un misterio Además yo creo Que hoy mirá Con toda la presión Y lo miedo que hay Y el 80% Al menos en el campeonato argentino De equipos De primera división Habría que hacer El experimento De que De que los jugadores Se entrenaran solos Porque así El entrenador No le transmite Tantos miedos Tantas tensiones Tanta responsabilidad Yo creo que hay que volver Por eso digo El futuro de turba argentino Es el pasado Y en el pasado Los entrenadores No tenían Mucho menos Tanta importancia Y mucho menos El preparador físico Creo que se exagera Mucho Y se ha devirtuado Absolutamente Todo Hoy a los chicos También En los inferiores Les exigen ganar Y no es la tarea La tarea es formarlos Porque cuando viene Un empresario extranjero No te viene a preguntar A ver Cómo salió En novena En tico O en décima Lo viene a comprar Por el presente que tiene Y la cuenta es Hay que proponer Un gran debate Para decir las cosas Como son Para beneficiar Un montón Y para denunciar Mentiras evidentes Porque Repito Hoy A través de los medios Que han Logrado tener Una estemonía Y una Y casi una Predponderancia En la opinión De la gente Que parece que A mí Que de fútbol También me han colonizado El cerebro Y hablan Por lo que dicen Los medios Y sabemos que El 95 98% De los tipos Que están en los medios Tienen que responder A lo que el productor quiere Y entonces También ahí Es toda frivolidad Toda estupidez Cuentan chistes Cuentan Que comieron anoche Y es una falta De respeto Al fútbol Porque es una falta De respeto A esa maravillosa Historia Del viejo y querido De fútbol Argentino Que gracias A esos jugadores El fútbol Se transformó En lo que es Y ellos están En los lugares En los que están Y eso es eso Un poco más de respeto Profe Te pido Por favor Que no se mueva Ahí Que vamos A una pequeña tanda Y ya seguimos Con más palabras Autorizadas Bueno Perfecto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser Familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia www.ecomedios.com.ar Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 12220 Palabra Autorizada Palabra Autorizada Con la conducción De Rafael De Rafael Crocinelli De Rafael Crocinelli Un poco de la agenda Mediática De lo que tanto se trata En los medios Para habilitar su opinión Y también recordar Anécdotas deportivas Que tiene a lo largo De su rica Traje Y en ese sentido Profe Conversábamos algo Anteriormente Que lo cerca Ya ha estado De los dos Dos de los tantos Grandes futbolistas Que tiene este país Como son Diego Armando Maradona Y Lionel Messi Yo no voy a caer En la retórica De mitos comunicadores De compararlos O decir Cuál es mejor Pero yo quisiera Que usted destina A cada uno Por lo que ha vivido Junto a estos Por lo que ve Hoy en día Bueno Son dos jugadores Son dos jugadores Mágicos Son inexplicables No nacieron Para ser explicados Nacieron para ser admirados No sé Como Los niños De otros deportes Como de pronto Federer en tenis O Tiger Good en gol Jordan en el básquet O Usain Bolt Nacen ¿Qué sé yo? Es raro Es un misterio Mirá que Diego tenía Eran tres varones Y el único Que jugó a estos niveles Fue Y también Diego tiene dos varones Como hermano Y el único Que jugó Fue Los amigos De los mismos padres Criados de la misma manera Se alimentaron igual Se educaron igual Y después Los niños salieron así Entonces ahora Después Le quieren estudiar El cerebro Y le dije Que es muy fácil ¿No? Porque no te olvides Que a mí me moló Cuando estuvo Nielsen Y cuando estuvo En Riven Que son dos instituciones En las que se supone De ahí no hay ningún cazador Al que se le puede cazar Ninguna liebre Es decir Es la más preciada de todas ¿No? Hoy está valiendo Un supercientos millones Creo que son Muchísimas más Las cosas Desde el punto de vista Futurístico Que le asemejan Lo que le diferencian Es el temperamento Sin ninguna duda ¿No? Diego era Un líder natural Un rebelde con causa Vaya si la tenía A ellos no A ellos se le llevaron A los 12 años Y afortunadamente También lo metieron En una Tícula cristal Lo cuidaron Lo educaron Y después A los 12 años Jugaba igual que ahora Después Habrán prendido Un otro concepto Para jugar a favor De la eficacia Pero si vos ves Los videos de Leo Cuando tenía 11 años O sea Lo mismo que ahora Obviamente Más potente Pero toda La sexualidad El dominio El tiempo De la distancia Del engaño Ya la tenía A esta edad Y sin embargo Lo perdieron Imagínate Que se supone Que en ese momento Había gente Ficanizada Por eso Por eso Es mi duda Que te decía Anteriormente Porque yo estoy seguro Que también No se puede comprobar Pero si el técnico De patronato Según la Lo dices vos Fuera River Bueno Yo creo que los grandes Pilotos No son los que Corren la Ferrari Contra un FIA 600 Yo prefería Mirar un FIA 600 Si es capaz De hacer una buena carrera La Ferrari Si Si es así Y quiero tomar Una de las cosas Que dejo Al principio De la respuesta Que coincide Con Jorge Bilardo Al que le hice La misma pregunta Que él decía ¿Cómo no van a ser Distritos En personalidad Y uno se escribió En Fiorito Y el otro En Barcelona Y es cierto Por eso Si ya también Como cada uno Forjó Una personalidad Acorde A lo que lo rodeaba No Eso puede ayudar Pero no es Digo Porque de hecho También el Che Guevara Era hijo De una familia Casi aristocrática Y fue lo que fue Y el padre Muchita también Fue lo que fue Y hay muchos Que nacen En las condiciones De Diego Y bueno Pero son Sumamente sumisos Es inexplicable No se puede encontrar Una sola razón Si bien es cierto Que a lo mejor El entorno Te puede ser un poco Te puede favorecer Te puede favorecer Y a veces te aplasta Y a veces te salva Pero creo que eso Eso viene ya En los géneros De cada uno Yo quiero Tomarlo De decir algo Porque Repito Hay gente Nacida En condiciones De opulencia Que han Metido en el barro Y otros Que de pronto Nacen en el barro Y Como oprimidos Y después juegan Para el equipo De los cursores Cuántos jugadores Hay De condiciones Muy bonitas Que después juegan Para los grandes intereses Hay de todo ¿No? Sí, sí, sí Sí Profe Se ubica a la página Y le quiero preguntar Sobre lo que es un tema Poco visibilizado Y tratado en Argentina Que es De las sociedades anónimas Y tipo de argentino ¿Usted en qué posición Tiene tomada al respecto? ¿Está a favor O cree que es necesario Dar ese paso? No, hay que tener mucho cuidado Con eso Porque te repito En Argentina La cosa es Completamente distinta También en algunos Equipos de Europa ¿No? Barcelona y Real de Madrid Son también Sociedades como Como El club de Argentina ¿No? Y eso no te garantiza Absolutamente Yo creo que Por ser Una construcción Y yo te digo De la De la De la De la De la De la De el De la sociedad ¿Qué se debe a ello? Y si lo hubiera sido Por el esfuerzo De De tanta gente Como es hoy Sobre todo En el club del interior Y que Permanecen abiertas Las puertas Por Por el amor incondicional Por el cariño Por ese el grado de sensibilidad y de solidaridad que tienen que disposen los dirigentes, a quienes sin embargo se los critica pero no se los ayuda. Yo creo que si los TUB estuvieran bien organizados, si hubiera también un ente contralor, tendría que seguir sin ningún tipo de duda las sociedades anónimas que por ahora esperen, en todo caso, los equipos nuevos como Jesús o de pronto agropecuarios, que es un caso típico que no tiene entrada, que es más bueno si quieres eso, que animas que jueguen, pero a los grandes equipos, no, porque ¿qué precio le pones a la historia de los clubes, a los más de 100 años de los principales clubes argentinos? Creo que en ese sentido tienen que permanecer necesariamente y creo que todavía ni mucho menos, es el momento siquiera para pensar una cosa así, porque eso está ligado siempre a grandes intereses y se está pisando en eso y así se ha divirtuado absolutamente, no solamente el valor del fútbol o la empresa, sino también el fútbol en general, ¿no? Bien, me preguntaba esto porque conversándolo con un político de Argentina, con Waldo Wall, el programa también él manifestaba, y que en parte coincido, pero digo, en parte, los clubes de la Superliga, por ejemplo, son asociaciones civiles, pero que en realidad es una caja boba, por los negocios que hay detrás que gira en torno a esas. Obviamente, si uno toma el caso de los clubes del interior, como usted dice, es cierto, hay que hacer una sociedad. Pero lo que es el club profesional, de primer nivel, el fútbol elite, es cierto que falta visibilizarlo nomás o ponerle la etiqueta porque prácticamente tienen manejos muy parecidos a los que hay en Europa. Sí, bueno, por eso. Pero entonces, yo creo que si una vez por todas, el Estado tiene que decidir qué lugar tiene que ocupar el deporte, y en este caso el fútbol en la sociedad. Y si es realmente tan importante, bueno, que se crea un organismo, controlor, y que se vaya por cada chú, a ver el peso que entra, el peso que se gasta y a ver cómo se gasta, porque simplemente, también hay sociedades anónimas que terminan fundidas o haciendo piedras fraudulentas, y hay otras que van bien. Los clubes creo que con una buena organización y con, se repite, un régimen de controlor, con personas que obviamente amen el deporte y el compromiso que con él tienen que tener, y no tanto, como siempre, al dinero, tienen que funcionar perfectamente como ha sido de siempre. Estos manotazos me parece que tienen más que ver con la posibilidad de hacerse de los clubes que realmente, sí, a mí no me cabe ninguna duda, en este sentido, ¿no? Bien, profe, 20 y 45 de la noche, vamos llegando al final del programa. Para esta parte, le pido que diga una canción que no va a sonar ahora, pero que va a estar inscribida en un video para mi canal de YouTube, Rafael Crocinelli, acerca del 5 que se viene. Hola, hola. Fernando, ¿me escuchás? Ahora sí, se había cortado, no sé por qué. Lo que te estaba pidiendo es que elija una canción que le guste para musicalizar, un ping-pong, que no es para ahora, para el primer resundo, pero va a ser para el ping-pong que va a estar cargado en YouTube. ¿Una canción de cualquier género? La que a usted más le guste. No, bueno, pero hay una cantidad que acá hay de todos lados, pero... ¿Qué es eso? Mirá, me poné. Porque le tiró una significa descartar mil, que son todas maravillosas, pero canciones que... Me gustan las canciones que dicen algo, y creo que... Fue la del Pallador Perseguido, va, de Atahualpa a Chupán. Bien, perfecto. Ahí tomé nota. Va a estar de fondo cuando armemos el video para el canal de YouTube, Rafael Crocinelli se lo repito a los oyentes para que lo puedan ver. Y ahora sí, una parte más estructurada es el ping-pong, croce. Lo que hicimos aquella vez, pero con nuevas preguntas. A ver... Una frase que lo represente. Una frase que... Que lo represente a usted, que tenga de pila. Uf, también son varias, pero a ver, para hacer honor a alguien nacido en Lincoln, como yo, don Alfredo... Don Arturo Jauretche, cuando dijo... Los pobres no saben que la mayoría no odian porque la conquista de un derecho genera alegría. Odean las élites porque la pérdida de un privilegio genera rencor. Bien. Cuatro... Usted participó de cuatro mundiales. No sé. ¿Con cuál de todos se queda? Con el último, con el 2010. ¿Por todo lo que generó que implicó que está en Sudáfrica? Sí, porque además que era la guinda sobre el postre, ¿no? Con Diego como técnico y el plantel de jugadores chico maravilloso y entre ellos el Carlos Leonel Messi. ¿Más que el del 86? No, 2010, 2010. Ah, sí, sí. Claro que más del 86. Sí, sí. Es el que yo prefiero el 2010, sí. ¿La foto de tu carrera? Ese abrazo que nos dimos con Diego al final de la Terra 1, Argentina 2, en y el 22 de junio del 86 en México. ¿El éxito es inónimo de felicidad? ¿Tú es inónimo? ¿Es inónimo de felicidad? ¿El éxito? ¿El éxito? ¿Qué? ¿Si es válido? Sí, claro. Pero que después tendremos que revisar lo que es si el éxito es tener, no. Ahora, si el éxito es ser, es reconocido por lo que uno es y no por lo que uno tiene. Y sobre todo, si lo que uno tiene fue logrado mediante artilugio imprimido con la ley, con la ética y con la moral. Porque en ese sentido, de pronto se admira un tipo que tiene avión privado, coches de alta gama, mansiones en distintas partes del mundo, pero te enterás que fabrica armas de destrucción masiva o es traficante de drogas. Entonces, eso no es el éxito. ¿Ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza? No, el ganar no tanto es jugar de la mejor manera. Por supuesto, yo, en eso no tengo absoluto en el mundo. Porque además los grandes equipos del mundo se hicieron famosos porque jugaban mal pero ganaban. No, jugaban bien por eso ganaban. La mayoría de las veces es así, si bien el fútbol es tan impredecible que a lo mejor uno puede ganar sin merecerlo. ¿La comida preferida? El pulpo a la gallega con vino albariño de Portugal pero si es en Santiago de Compostela. ¿Entonces entre vino y cerveza vino? Sí, claro, tinto. De todos los animales en el campo usted viene de Lincoln así que me imagino que alguna idea ya tiene hecha. ¿Con cuál se siente más identificado? Con el caballo, claro. ¿Por qué? Sobre todo por la estampa porque da una fuerza de poderío hasta creo que tienen rasgos nobles, ¿no? Sí, es una estampa fantástica verlo de ver vosotros al galopear. Hay algunos videos que son maravillosos con esas crines en viento. Hay una canción de justamente Atabolope Chupanchi el alazán que es una pintura, lo describe de manera maravillosa. ¿Alguna vez, profe, te juzas las manos con un jugador o entrenador? No, de ninguna manera ni cerca ni cerca al estado. No, eso hubiera sido realmente una demostración de que para esto no sirve. ¿El profe Signorini le tiene miedo a? No, a tantas cosas seguramente, pero el tema no es valiente quien no tiene miedo, sino quien teniéndolo es capaz de superarlo. En todo caso, hay que tener miedo al miedo de tener miedo. Julio que en una parte dice no se aflija en la memoria de los tiempos venideros también seremos nosotros los padres y los primeros. El ruin será generoso, el flojo será valiente, no hay cosa como la muerte para mejorar la gente. ¿Entonces? ¿Cómo? ¿Entonces cómo lo define? Como ello, no hay cosa como la muerte para mejorar la gente. ¿Daniel Terrini? Creo que un chico que fue víctima del deslumbramiento que muchas veces provocan esos personajes, ¿no? del magnetismo de Diego y todo lo que lo circunda. Creo que no pudo manejar ni mucho menos todas las emociones turbulentas de estar en esos lugares muchas veces que tienen que padecer. Diego Armando Maradona. Uf, un duende, un artista que se dedicó a jugar al fútbol y que si me hubiera dedicado cualquier otra cosa le hubiera ido también muy bien porque dueño de una inteligencia astuta astuta que lo asemeja mucho a personajes de la historia como Ulises, por ejemplo, ¿no? Por fin. Carlos Salvador Vilarbo. Alguien que va a quedar obviamente en el bronce del fútbol argentino porque fue el conductor del equipo que logró la segunda copa del mundo y del que por supuesto jamás me convenció eso de privilegiar los fines por arriba de los medios que se utilizan para lograrlo. ¿Qué es peor? ¿Ender una final contra tu clases por rival o descender? No entendi de nuevo. ¿Qué es peor? ¿Perder una final contra tu clases por rival o descender? No, debe ser descender porque después quién sabe cuándo vas a volver a perder una final y bueno ganar no es una obligación es una aspiración para eso se compite porque si tenés miedo a la derrota dedicarte a otra cosa ¿no? Porque a lo mejor ser sin hablar declarativamente pero ser cajero en un banco tiene el mismo menos riesgo que arriesgarte a la competencia porque generalmente todos pierden ni tomar lo que ganan ¿Fútbol femenino? Una muy buena idea que llega inesplicablemente con mucho retraso y que seguramente bueno tienen que tener mucho cuidado para que el poder del fútbol no instrumentalice como es instrumentalizado desde siempre por lo menos al fútbol masculino creo que los cuerpos técnicos del fútbol femenino deben estar formados en pocos años creo un plazo de no más de 5 años absolutamente por mujeres desde el entrenador todos sus colaboradores obviamente el cuerpo médico el fútbol de las mujeres tiene que ser de las mujeres la última para cerrar el tiempo Fernando Miorini es generalmente no me no me gusta esa pregunta porque o te vas a equivocar por exceso de vanidad o por exceso de humildad lo que otros quieren que sea así bien perfecto tomamos nota de esta definición original contra lo que tiene acostumbrado el profe y ya para afinar y dejarte tranquilo que se viene la hora de la afuna profe tenés que nominar a un amigo o conocido acá en palabra autorizada para que le hagamos una entrevista similar a la que te hicimos a vos en base a trayectorias deportivas y correrse también de la gente anidática acá buscamos recordar y analizar otras cuestiones así que ¿a quién nomina Fernando? y a ver ¿tiene que ser exclusivamente alguien que se dedica al deporte? tiene que ser conocido usted haya tenido un paso por el fútbol argentino y que tenga que sea una palabra autorizada para responder estas preguntas ah bueno en eso creo que ninguno mejor que Diego ah bueno pero Diego es inalcanzable prácticamente un segundo que podamos obtener acá Diego el negro Enrique lo veo mucho más fácil si no porque es además uno que dice cosas que no se se puede agarrar el dedo perfecto Fernando te agradecemos el contacto el tiempo también el habernos hecho juntar tanto a mí como a los oyentes de palabra autorizada te deseamos lo mejor para lo que se venga y también para el proyecto de tu segundo libro que si querés comentar algo antes de despedirte no simplemente que me está costando mucho porque como yo no soy un escritor profesional lo siento cuando se me ocurre algo pero a veces en ese momento tenés que hacer un Zoom o tenés que hacer mi Instagram no es fácil así que el primero me llevó más de 14 años espero que el segundo cueste un poco menos porque si no me va a agarrar de mi estado anciano no voy a poder ir ni siquiera a la presentación para qué año va a estar más o menos no, no tengo idea porque a lo mejor por ahí un día pongo a escribir y como pasó con el otro y en tres semanas lo termino pero vamos a ver todavía no tengo idea seguramente será el año próximo lo esperamos para leer entonces al libro profe como hicimos con fútbol llamado La rebelión su primer libro y le agradecemos el tiempo y un abrazo muy grande otro para ustedes mucha suerte y a cuidarse gracias hasta ahí la palabra de Fernando Signorini en palabra autorizada por Radio Ecomedios AM en el 1220 donde abordamos de todo el público argentino la historia las sociedades anónimas como está Diego Armando Maradona el caso de Lionel Messi con el Barcelona que estuvo muy en tensión los últimos días en los medios y de esta manera se pasa el décimo cuarto programa de palabra autorizada agradecemos la operación de Ezequiel Hermosin desde Buenos Aires Rafael Cerozineri mi nombre ya a las 21 horas estamos con los compañeros de Furia Española para que nos cuenten toda la información del Deportivo Español y del Asunto Argentino nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a las 20 horas palabra autorizada buen comienzo de semana chau desde Buenos Aires transmite LRI 224